El mismo escorpión Panameño, dile a Fianney que esto va por ella Hoy que llegaste a mi vida, traíte a mi felicidad Siempre he soñado contigo mi amor, mis sueños se hizo realidad Siempre he soñado contigo mi amor, mis sueños se hizo realidad Te amo, te amo, te amo, siempre te voy a amar Te amo, te amo, te amo, siempre te voy a cuidar Hoy que te tengo en mis brazos, te puedo acariciar Y darle gracias a Dios, valió la pena soñar Y darle gracias a Dios, mis sueños se hizo realidad Te amo, te amo, siempre te voy a cuidar Te amo, te amo, siempre te voy a amar Te amo, te amo, te amo, siempre te voy a cuidar Así en Rosario, suena esta bachata ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.